Música Hay recuerdos que son tristes en la vida Como aquellos que nos dejan un falso amor Y ese amor no se olvida fácilmente Pues se queda bien prendido al corazón Y es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni entregar nunca más el corazón Te desprecian y te dejan al olvido O te cambian como cheque al portador Música Es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni entregar nunca más el corazón Música Pues te dejan y te dejan al olvido Música O te cambian como cheque al portador Música 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 Música